Lali Espósito cumplió con su promesa y besó en su recital al influencer Santiago Maratea en pleno joy. Lali Espósito lo invitó a su recital y se lo chapó en vivo y en directo. Hace rato que la cantante había prometido besar al influencer luego de una de sus tantas colectas para recaudar con fines benéficos. Me acabo de chapar a Lali Taradas, anunció en la noche de este sábado 27 de agosto Santimaratea. Luego del beso enseguida se viralizaron las imágenes en las redes sociales, como también el video del momento en que Lali lo besa.